¡Adelante, chicos! ¿Tria dijo cuál ser su sorpresa? No. No sería una sorpresa si nos dijera. Zera tiene razón. Las mejores sorpresas son siempre sorpresas. Tal vez Tría ya aprendiera a volar. ¡Oh! Eso, sí ser sorpresa. Hola, niños. ¡Hola! ¿Cuál es la gran sorpresa? Oh, Zera, siempre tan directa. Hoy los llevaré a mi lugar favorito de todo el gran valle. Mi refugio secreto. ¡Ay, no! ¡Sí ser secreto! ¿Cómo saber de él? Porque ella va a decirnoslo. ¿Cierto? ¡Por favor! Es mi secreta piscina de lodo. ¿Iremos a un pozo de lodo? Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Hoy sígueme. Justo a tiempo para seguir. A decidir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Antes del tiempo. Hoy presentamos la misteriosa crisis del diente. Creo que a ustedes les encantará mi piscina secreta de lodo. ¿Qué hay de encantador en el lodo? Oh, este lodo es especial. Lo entenderán cuando se sienten en él. ¿Se supone que nos sentaremos en el lodo? Ni solo se olvidan de ustedes. Ay, podría ser agradable ir y olvidarme de mí. Yo, yo, creer que... Estábamos... Bueno, la verdad estábamos a mitad de un juego de detener la semilla. Y acordamos terminarlo. ¿Cierto, Ducky? Ah, pero el lodo podría ser agradable. Sí, sí, sí. Bueno, sé que no pueden terminar el juego sin mí, así que me quedaré. ¿Qué pasa? Pensé que ya se estarían divirtiendo. Papá, no quiero ir a sentarme en un pozo de lodo. Tría está muy emocionada con este pequeño viaje. Y si no vas, nunca terminaré de oír sus quejas. ¡Pero papá! ¡Vas a ir! Como tú digas. Andando, Cera. Entre más pronto partamos, más pronto llegaremos. Y más pronto podremos divertirnos. Diversión en un pozo de lodo, claro. Ya llegamos. Es adorable. Estar aquí es mucho mejor de lo que yo había pensado. Es solo lodo. Me alegra no estar en el pozo. No creer que el lodo sea bueno para volar. ¡Ahora! ¡Ya tenerla! ¡Ya tenerla! ¿Mi perderla? ¡Sí! ¡Pero yo no! ¿Ah? Ay, parecer un diente. Como tu diente, Mordelón. ¿Mi diente? ¿En el suelo? ¡Pero se supone que mi diente está en mi boca! Definitivamente. Pero este diente no estará en esa boca. ¡Mi diente! ¡Mi diente! ¡Mi diente! ¿Te duele? No. ¿Crees que dolerá? Estoy segura de que todo estará bien. ¡Bien! ¡Ah, bien! ¿Qué sigue? Un brazo, una pierna, mi cola. ¡Mi cola, no! ¿Qué me está pasando? Yo nunca escuché que un diente caerse solo. ¿Nunca? ¿Nunca? Pues yo sí. Y no me encariñaría mucho con esa cola si fuera tú. Estoy segura de que Mordelón está muy encariñado con su cola. Sí, sí, sí. Es cierto. Muy cierto. Empieza con un diente y antes de que lo sepas, te conviertes en huesos y te haces pedazos. No quiero convertirme en huesos. No depende de ti. Recuerda mis palabras para cuando caiga la noche no serás nada más que una pila de huesos. ¡Espere! ¿Cómo hago para que mi diente regrese a mi boca? Podríamos preguntarle al señor Nariz Gruesa. Él ha escuchado toda clase de cosas. Veniste al lugar correcto, Mordelón. He oído de muchas formas para mantener las cosas juntas. No hay razón para que no funcionen con un diente. ¿Lo dice en serio? Ciertamente, amiguita. Abre grande y de ah. Y veré lo que dentro hay. Jujo de hojas aplicaré. Y tu diente detendré. Lo voy a arreglar. Eso es verdad. Tu diente va a arreglar. Te lo garantizaré. Muéstranoslo ya. Polvo de flor nos servirá. Y algo de lodo ayudará. Lo siento, hijo, en verdad. No lo sé arreglar. No lo vas a arreglar. No lo va a arreglar. Lo siento, es verdad. Muy mal, pero es verdad. No puede tu diente arreglar. Pobre diente pobre. Mil disculpas, yo. Yo lo intenté. No se puede arreglar. Lamento que ninguna de mis soluciones para pegar funcionara. Hasta hoy siempre había tratado de evitar la experiencia directa con dientes afilados. Si solo un diente afilado viviera aquí, le preguntaría acerca de los dientes. ¿Y qué hay de Ruby? Ruby, ella ni siquiera tiene dientes. Pero ella vivió en el misterioso más allá, donde hay muchos dientes afilados. Ah, tal vez haya visto esto antes. ¿Eso creen ustedes? Ajá. Ruby sabe muchas cosas. Lo sabe, lo sabe. Hay de ella arreglar el diente. Pero no está aquí. Y si no regresa antes de caer la noche, yo podría estar en pedazos para entonces. Entonces debemos ir a buscarla antes de que eso pase. Aunque no creo que eso pase. Pero no sabemos dónde está la piscina de lodo. Tal vez, Mordelón ser bueno olfateando y poder seguir el olor de Ruby. Lo intentaré. ¿Qué clase de tres cuernos se sienta en el lodo? Es tonto solo sentarse ahí y observar, será. Buen punto. Ya no observaré. Nos dirigimos a la piscina secreta de lodo desde hace rato, pero no sé si ya llegamos. Por eso podría decirle la piscina secreta de lodo. Vamos bien, mientras Mordelón la pueda oler. ¿Ah? Por aquí. ¿Estás seguro? ¿En serio podría entrar ahí? ¡Eso es lo que mi olfato dice! Pues entremos también. Ser un lugar extraño para relajarse. ¿Yo no podría relajarme aquí? No, no, no. No es tan malo. ¿Algo morder a Petri? ¡Excelente! ¡Un volador zumbante! Vino a creer que eso es saber bien, Mordelón. ¡Picoso! Bueno, al menos asustaste a ese aguijón zumbador. ¡Aquí viene otra vez! ¡Y trajo a todos sus amigos! ¡Corre! ¡Esto es tan aburrido! Podría estar con los demás divirtiéndome. ¡Ahhh! 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 ¡Los aguijones zumbadores ya no seguirnos! ¡Ya estamos a salvo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Todos están bien? ¿Vieron? ¿Vieron los huesos? ¡Y sus dientas desaparecieron! Descuida, Mordelón. Aún tienes tu diente. Con suerte, Ruby podrá arreglártelo. No sé si no podemos encontrarla. Mi olfato nos llevó a esa cueva. ¡Ay, no! ¡Tal vez mi nariz es la siguiente en caer! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Por qué no pensé en eso antes? Podríamos usar la roca mirador. Mi abuelo dice que puedes ver todo el gran valle desde la cima. ¡Ya casi llegué! ¡Ya casi llegué! ¡Oh! ¡Doki! ¡Gracias, Mordelón! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Mordelón! ¡Sí! ¡Casi llegué! ¡Estoy bien! ¡Ay, no! ¡Mi diente! ¡Mi diente! ¡Ay! ¡Mordelón, no! ¿No querrás caerte? ¡Debe doler mucho! ¡Aaah! 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 ¿Petri? ¡Petri! ¡Gracias, Petri! ¡Volaste a través de las nubes del cielo! ¡Lo hiciste! ¿Mí hacerlo? ¡Ja, ja! ¡Claro que lo hiciste! ¡Aaah! ¡Mí asombrarme! ¡Miren! ¡La piscina de lodo! ¡Muy cerca del pantano tenebroso! ¡Ser fácil de encontrar! ¿Ya terminaron de relajarse? Vamos, Zera. Trata de meter un dedo. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es lo que lo hace ser tan agradable! ¡No dije que fuera agradable! ¡Aún es tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! Se supone que esto me relajará. Ahora que estás adentro, ¿no se siente bien? Bueno. Mejor que el lodo normal. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Este lugar no oler muy bien, no. Si vivieras aquí hasta te acostumbrarías. ¡Zip, zip, zip! ¡Vino a estar seguro! Pienso que en este momento no sería tan malo si perdiera mi nariz. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Arena Movediza! ¡Mordelón! ¡Chale ahí o la arena Movediza te comera! ¡Es un trato! ¡Mordelón! ¡Sujétate! ¡Mordelón! ¡Usa las dos manos! ¡No! ¡No puede asustar mi diente! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sujétate! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Perderé mi diente! ¡No te hundas por un diente! ¡Pero no puedo ser un diente afilado sin mi diente afilado! ¡Oh! ¡Vino a pensar en eso! ¡Mordelón! ¡Suelta tu diente y sujeta mi cola! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Mordelún! ¡Mía! Me alegra que estés bien. A mí también. Y mí igual. Ajá. Pero no estoy bien. Mi diente desapareció para siempre. ¿Cómo puedo ser un diente afilado sin un diente? No importa. Para nosotros siempre serás un diente afilado. Así es. Siempre serás nuestro amigo, Mordelón. Sin importar nada. Pero, ¿y si el señor Tres Cuernos tiene razón y me convierto en huesos? La piscina de Lodo está adelante. Tal vez Ruby sepa algo. Pero Mordelón no quiere dejar su diente. Aunque está en la arena movediza. Mi quedarme con Mordelón. Ustedes encuentren a Ruby y a los otros. Gracias, Petri. Regresaremos enseguida con Ruby. Disculpa, ¿has visto a un corredor rápido con una cola de púes y un tres cuernos? Vaya, hola, chicos. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Cera? ¿Eres tú? ¡Cera! Debemos hallar a Ruby. Es importante. Ah, síganme, por favor. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ruby! ¡Te hemos estado buscando todo el día! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, estoy aquí! ¡Claro! Y qué bueno que estoy aquí, porque es aquí donde quiero estar. ¡Mordelón necesita tu ayuda! ¿Ah? ¡No está lejos! ¡Vamos! ¡Síganos! ¡Síganos! Ustedes sí que necesitan relajarse. ¡Está justo aquí! ¿Estás bien, Mordelón? No. Mi diente desapareció. Para siempre. ¿Qué? ¿Interrumpieron nuestro día de relajación por un diente? El único día que intento relajarme y ustedes vienen aquí a arruinarlo. Ya, ya. Alegrémonos de que Mordelón no esté seriamente herido. ¡No estoy herido! ¡Me hago pedazos! ¿Han visto un diente afilado al que le falte un diente? ¡Ah, sí! Eso lo he visto más veces de las que quisiera. ¿En serio? Pues claro, Mordelón. Vas a perder todos tus dientes. ¿Dijiste todos? Los dientes afilados normales normalmente pierden sus dientes. Y si perdiste un diente, eres un diente afilado normal. ¿Soy normal? Sí. Dame tu pezuña. ¿Sientes eso? Es tu diente nuevo. ¿Mi diente nuevo? Sí, diente nuevo. Y este diente nuevo será nuevo hasta que estés viejo. ¿En serio? Estoy contento, todos lo tienen que saber. Como el círculo brillante también brilla dentro de mí. Mi diente perdí. Pensé que era para siempre. Pero uno nuevo viene otra vez. Eso es normal. Extraño, pero es normal. Ahora sé que voy a estar muy bien. Estoy contento, todos lo tienen que saber. El círculo brillante también brilla dentro de mí. Estoy contento, todos lo tienen que saber. El círculo brillante también brilla dentro de mí. Estoy feliz. ¿Puedes ver mi nuevo diente ya? Para nada. Y la verdad no parece que vaya a salir muy rápido. ¿Qué tal ahora? Primero se emocionan por algo de lodo. Luego un diente. Ahora se emocionan por el lodo otra vez. Oye. He 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 he. Uff. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!